saludos buenas tardes cuál es el nombre caballero adolfo que están haciendo que este carrito de golfo que veo nosotros estamos en un operativo contra social mientras sánchez nos dieron casi las dos de la mañana eso para bailar correcto andamos casa por casa los barrios más vulnerables que hay vulnerables actos para entregar la funda de casa porque hace como día no cuánta funda ya usted ha repartido ya nosotros hemos repartido como 50 fundas como 50 carritos en el carrito tiene mandan con ustedes nosotros ya en el camión también anoche llegamos casi 3000 funda anoche en el camión correcto con la policía junto con la policía los sectores lo que es el barrio azul villaverde los chiricos ventura grullón todos los sectores que están bajo recursos estamos llegando la funda también este tema la miraba una pregunta pero no andan con alcohol para desinfectar la funda estamos completos muy bien nosotros vamos completos muy bien muchas gracias como es eso no vi gente hoy no vi no vi Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!